Una mañana, merce en arure, con buena parra, que chanchi pude. Que chanchi pude, que chanchi pude, una mañana, merce en arure. El bocío en polvo y la miel de palma, hay que amasarlo con mucha calma. Con mucha calma, con mucha calma, el bocío en polvo y la miel de palma. En Tamargada me dieron vino, diré muy pronto, más de un camino. Más de un camino, más de un camino, en Tamargada me dieron vino. Hoy me encuentro aquí en lo alto de la cumbre. Exactamente, en la caldera de los marteles. Estoy porque voy a revivir un poco lo que era, lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. Para que nos cuente un poco la historia de ese tiempo. Un señor que dentro de poquito va a cumplir 100 años de vida. Se llama Don Sebastián Domínguez Sánchez. Más conocido por Llanito Zacarías. Este señor nos va a contar un poco de su vida, un poco de lo que ha vivido él, que ha vivido casi toda su vida aquí en la cumbre de Gran Canaria. Espero que les guste. La Comerita de la Comerita de Punta Llana. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame a burro bajo tu manto. Alarmista con la Prima Me dirijo caminando a cumplir con mi faena Y para espantar las penas Despacito voy mascando unas hierbas de tremolina Una garza solitaria Una garza solitaria cruza el aire con su vuelo Mientras se funde en el cielo Mientras se funde en el cielo lucero de la mañana Llévate la tarde y la paz que traiga sin paz Bueno, me han cogido por aquí poco menos que como conejillo de India, el amigo Ángel Y bueno, hemos salido, hemos hecho una ruta hoy, una circular Que hemos salido de Teniguada, hemos pasado por Rincón Hemos subido la ruta de los Tajinastes No están azules todavía O ya fueron azules Y estamos ahora mismo, nos estamos situados en la caldera de los Marteles Esta caldera que es tan famosa aquí Lo que tiene que ver con Telde y Teniguada Y bueno, ahora bajamos por aquí Por la parte esta Los Arfaques Que es esa que llega abajo al cementerio Y luego llegamos a Teniguada y allí termina la ruta Esto es una zona muy bonita El día está precioso Y bueno, es una maravilla hacer senderismo por esta zona Paso las noches en vela Paso las noches en vela Pensando y pensando en ti Tanto como yo te quiero Tanto como yo te quiero Y tú no me quieres a mí Llévate la caldera Pa' que traigas el pan Que brindas de sofrán Palitos de canela Llévate la caldera Pa' que traigas el pan Que brindas de sofrán Palitos de canela Y porque lo quiero mucho Y con mucho cariño A él le va esta canción Música Música Él fue mi ejemplo a seguir Bien, 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 bien Bien, cargadito, ¿no? Descansa, descansa Él fue quien me enseñó todo Él es mi mejor amigo Buenos días, don Sebastián Buenos días ¿Qué tal, hombre? Estoy vivo todavía, gracias Hombre, por eso vine yo Porque estaba vivo Es que si no, no vengo Yo venía a verlo usted Revolver no trajo No traje revolver No, no Usted usó bastante revolver En aquellos tiempos, ¿no? Yo no usaba nada de eso Nada de eso Pues bien, bien, bien Una piedra en el bolsillo Hace más años, sí ¿Dónde viene el hombre? Música Este año ha sido un año bueno Porque hay bastantes, bastantes flores Sí, lo que pasa es que a los tiempos A ver las flores de flores ¿Quién siempre estará conmigo? No importa Pero hay bastantes, bastantes Y más esta zona aquí arriba Que es una zona Aquí si no llueve un poquito Contra... Música 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 Usted lo que hace ahora Es soltar... Las abejas Soltar las abejas, ¿no? Y eso lo hace todos los días Todos los días Y luego ellas están sueltas por ahí Comiendo a su aire Ahora van a... A dormir allí a la sombra Hasta la tarde Hasta las 3 Y a las 3 sale hasta la noche Y... ¿Vas a ir sobre aquella piedra? Están buenas a salir Y ahora... Va a sentir primero la gallimba ¡Va! Gracias también al Señor, porque me ha dado a un amigo, que es más que amigo, mi Padre y Señor. Ese Señor es mi Padre, mi Padre es ese Señor, a quien eligió mi madre. Como el BR de la oveja, ¿no? No, no. Era yo, ese Señor es mi amigo, mi amigo es ese Señor, quien siempre estará conmigo, no importa cómo, ni dónde esté yo. Esto aquí se llama, ¿cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? Uno lo dice en el Urián, otro en los cascajos, otro en los bucios, y el nombre verdadero de estos son los cascajos. Según la gente de la Cumbre, le decían los cascajos. ¿Ustedes los dos cajeros? ¿Los cajeros que los hay cojados? ¿Los cajeros que los hay cojados? ¿Las gallinas? No llega el año, ¿no? Sí. ¿Los cajeros que los hay cojados? Si se hicieron año en noviembre. ¿Qué? 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 Ya no veo yo. y esto que estoy viendo aquí a la derecha es una era no? si señor. eso es una era? la era? la era? recuerde usted ver aquí los los animales los caballos trillando ahí? en qué poco trillé yo? las bestias y todo eso no? que poco traje patrillar aquí trillaban hasta 10 y 12 veces se cobraron aquí cuántas eran por aquí arriba? hay muchas muchas no? casi todos los propietarios de las fincas así de tenían sugeritas aquí solo hay tres, hay tras una y abajo otra, esta y después aquí por abajo y las de esas que son de aquí ahí abajo hay tres, acá uno tenía sugeritas, más abajo hay más, ahí arriba en el lomo medio hay los muros los muros tres o cuatro también, tenemos rojostica y otras y en la Mercerapaca hay cinco o seis que era de los Nicoláses ah de los Nicoláses de allí de Malchiquillo? de la Mercerapaca era de Pepito del Roque y de esa gente, del viejo todo eso está abandonado no? eso está, eso se lo compró los cabildos ah el cabildos ah el cabildos vengan a buscar la paja y después llevaban el pasto y la paja el mantas de aquí abajo muchas bestias a la vega el abuelo desde la guagua si pebrito y don Nicolás el abuelo ese me va Pepito Pepito Monzón Pepito, yo no sé el apellido, Pepito del Roque lo decía Pepito del Roque, el ha searado es Pepito si hombre si el abuelo venía ahí el abuelo venía aquí también el abuelo venía en casa y todo si 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 yo recuerdo cuando niño él venía a hacer los arados a la carpintería de mi padre para descanse a quitarlo de adelante donde va la reja la reja ahí se cortó un dedo y el hombre siguió trabajando como si nada claro no había miedo no había miedo yo era chico y era un hombre mayor ya si si después estaban los hijos uno se llamaba Pedro Nicolás no había otro Nicolás Pepe el padre del dueño de la pandilla era hijo de Pepito si de Pepito Monzón si señor y después pero yo creo que también tenía un hijo que se llamaba Pedro si Pedro sí toda esa gente vivía abajo si señor abajo en los mocanes le decían los Nicolás los Nicolás si y luego Nicolásito uno que se llamaba Nicolásito fue alcalde de Balciquillo sí señor él le ha hecho hasta ahora mismo historia hay que tabaco fuma usted? palmero palmero tabaco virginio eso lo compra aquí en Telde o en La Palma? en La Palma trae el tabaco de allá? y cuántas gallimbas se pega usted todos los días? yo no cuantas en las cuentas no? no ni en las cuentas porque no sabe ni en las que se fuma claro por eso sí 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 y la parte de adelante que tiene la gallimba eso para qué es? esta eso la tapa para que no se hecho hasta abajo afuera no pegue fuego y para que el viento no le de y claro le da el viento a la brasa y pega fuego así no no tapa así ahora se tapa y ahí no hay peligro de fuego eso hace que aquí en la cumbre y en cualquier sitio no salgan de ahí chispas no? claro y usted antes se dedicaba a hacer gallimbas? sí las hacía también y hacía muchas? sí hacía algunas por encargo por encargo y otras para regalarlas a este y al otro y que madera usaba usted para las gallimbas? de morar de morar porque es una madera más novia o es la que sirve para las gallimbas porque la de aceitunero y todo eso no vale no? eso no vale la de morar la de morar y que más que cosas más hacía con la madera de morar? bueno más que la gallimba y claro y después el caño pues hice de hueso de brezo este es de brezo y la parte de delante esta de aquí que tipo de latón es? esto es metal metal no? claro eso lo compraba usted y luego lo hacía? claro o de la cocinilla vieja la cocinilla vieja la cocinilla que había antes de fuelle cogía de eso? sí y de rayadores de coche viejo también se saca metal y lo amolda uno y se saca la ya y luego veo también que tiene un cuchillo ahí atravesado ese cuchillo lo hizo usted o lo compró también? este cuchillo tiene más de 200 años este sí el cuchillo el cuchillo la hoja no la hoja la he echado yo lo menos 8 o 9 y sabe quién era el propietario de ese cuchillo hace 200 años? muy cerca de 200 años muy cerca de 200 años porque era del padre de uno que ya se murió que ya tenía a pie de 80 años y el padre se murió viejo y dice que era del padre por cerca de 200 años 200 años por cerca de 200 pero más de 150 años que era de Tito, Ribajo y Miguel y en las manos mías lleva ya a lo menos 40 pues vamos a ver si dura 200 años más ya está porque usted que piensa de que la juventud de hoy no va a seguir con esto no? uno sigue y otro no usted que piensa? es que esto no está bien pago hombre es una cosa que no no usted porque lleva muchísimos años aquí en esto de la claro la gente no la gente de hoy quiere tener días libres en esto no hay días libres nunca y después que le ayudan poco hombre hay muchos requisitos esto nada más que hay ahora es que es todo anticipo antes la tenía usted y no lo murió a nadie de hoy hay que estar con veterinario hay que estar con sanidad hay que estar con todo si y si vino a visitarlo el colderito no? si no no yo no quiero tampoco pero antes se acuerda antiguamente cuando se le daban los regalitos eso era la gente los padres viejos que estaban los tenían asombrados o cualquier cosa un guardia le daban la escondera al guardia o al legionero que vayan a trabajar si porque antes era eso y estarían de aquí para abajo cargadísimos cargadísimos había un guardia que se llamaba Manuel Reyes ya estaba en la cruz grande tenía una yegua era sargento antes no era la jefatura de monte pero antes se llamaba antes si era sargento y venía con una yegua montada y todo el mundo le tenía miedo y él tenía cabras era tipo de las antejas llevaba paja las antejas para las cabras y la comía del año y se llevaba a dar de estas cumpres para las cabras de él todo el mundo le tenía miedo porque me iba costando una retama para vender que la gente se vea si no si no saca la guía de multo y ya todo el mundo le daba el gas de de comida para las cabras para las cabras hombre y lo tenía si hombre eso solía pasar antes antes era si si y hoy también hay que darle algo a alguien a una persona que se merezca pero usted no puede estar dando lo que gana da pena como está el campo eh el campo está pero muy abandonado sí y a peor va bueno vamos a ver si su padre nos cuenta algo de su historia aquí si no hubiera estado las huejas aquí cuando el fuego ese incendio grande que se hace ahora en diciembre en septiembre el 21 de septiembre el 20 por la tarde fue el 21 que al día de los huezos si no hubiera sido las huejas que tenían todos estos molivos ha llegado el fuego a Guilme aquí se ha parado el fuego y traje y ahí por arriba todo eso está trillado las huejas por eso era el monte y de ahí para arriba todo igual si y uno arriba por abajo y al dios todavía se ve la huella allá y todo ese punto y hay todo hueso para acá y ahí arriba por abajo hasta ahí hasta ahí sobre las rutamas llegó el fuego lo que pasa es que se estaban moviendo las huejas y no al dios ya no se puede ni caminar no se puede ni caminar no se puede ni caminar no está la prueba no se puede ni caminar parece que estamos retrocediendo en el tiempo y ya no se y no se verá el campo más limpio porque aquí antiguamente había mucha gente mucha gente hace 50 años 60 años los años 80 aquí en la cumbre vivían y estaban mucha gente con la agricultura en la agricultura aquí estaba la agricultura después gente cedían a los tomateros y en el verano desde que terminaban la zafra los tomateros venían para arriba tenían animales también y otros a llegar al monte que el monte se vendía todo otros a cortar el monte y después había gente cortando monte en estas cumbres de enero a enero y estaba el campo limpio y hoy y hoy vienen de paseo al revés y hoy nada y después estaba el campo todo limpio y todo eso que vemos aquí arriba es un nogal no? ese es un nogal un mato bonito si porque aquí en la cumbre hay muchos nogales o aquel de arriba no olvido o de allí? si, si de allá para atrás si señor amendrero que pudiera estar toda esta cumbre llena de amendreros nogales, manzaneras pero claro quisieron plantar los pinos lo que no da que comer y el nogal es una planta que se da se da muy bien en esta tierra se da muy bien en esta tierra y de más arriba más pero se da muy bien en esta tierra que es tierra de eso hay más nogales aquí se dan las manzaneras nogales, albaricoquero aquí se da de todo a no ser matos de esos de esos matos te cuesta no? pero los de y el pino que da? el pino echar basura en el suelo para cuando se pega fuego alta todo el pino no da nada porque en estos pinos no se tiene una madera que no los prepara no el pino para madera tiene que ser preparado y otra clase de pino creo yo si el pino ganario no si el pino ganario no si yo que sirva la madera no la coge ya pues aquí tiene usted el corral no? si señor ahora voy a amarrarlo y bastante limpito y que lo tiene no, muy limpio no está ahora porque está acabando de salir está solo limpio todos los días sí, pero que lo veo bastante limpio porque está acabando de salir y está limpio si, ahora lo guardo para que mañana esté limpio otra vez eso es un ejemplo para seguir para esta gente que hay casas que yo las he visto más más abandonadas si señor no, eso se barra todos los días ahora lo guardo para ver mañana está seco se ve que el pino se arriesga que es un fan y mucho y no resbala uno ahí y a un deñar ese es lo más que pese a la rociera y a un deñar y allí al fondo vemos un ángel que es una paloma blanca si, esta es la paloma mezclada mezclada, no? no, esta es la paloma correo que yo voy a ver ah, una paloma correo aquí vemos las raíces del pino es el pino hay, hay 4 pinos juntos 5 con unos cifres sale para atrás perro 5 troncos 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 15 15 12 12 13 14 15 15 22 23 24 25 25 cuatro quesos todos los días y cuánto tardan a hacer un queso? pues casi media hora media horita no? si y después el de cabra y oveja mezclado? mezclado, ah una mezcla entre cabra y oveja? entre cabra y oveja, más oveja que cabra pero tiene mezcla y que queso es más difícil de hacer? el de oveja o el de cabra? no, el de cabra no es bueno de hacer porque si es cabra sordo de suero monton bien y la oveja es un poco más grasieta y tarda más en botar el suero o la grasa que tiene y usted le pone a ir deteniendo las manos el paño para que? si para escurrir mejor le ponemos el paño hasta que ya esté para quitárselo porque así apretamos y no se sale tanto de aquí que todo hace de muchos muchos años que está el paño pero le decimos caña porque es una tela especial que hay para para que no se rompa si al estirar al apretar ahí porque ahí está haciendo usted fuerza? si, para apretar para que salga bien el suero, por eso te decimos suero el suero si, y aprovecha el suero para algo? no, de momento no se lo llamamos, le llamamos a los perros no es que le llamamos que le amasamos, además lo tiramos todo pues no criamos collinos ni nada lo botamos aquí por su humillera para abajo. usted recuerda cuando el joven comer suero con gofio? si mi niño bastante no? mi padre y mi abuelo si, pues bastante bueno que era y la gente iban a buscar la casa de los pastores también para quizá los que no tuvieran ganado y se lo daban para deslizar y usted se acuerda de los tútulos que le llamamos nosotros al suero cuando queraba? ah si, nosotros decimos el tumbo, el tumbo no? si pues que bueno yo le llamaba tútulos, verdad? nosotros decimos el tumbo, que bueno hay con gofios no? si, salíamos para la escuela contra que ni la gripe te entraba, es verdad? si, lo que es la vida? si, lo que es la vida? si, y ahora se le ella a los perros? y ahora se le ella a los perros y es que no se tira por su humillera para abajo? antiguamente no se abraba y ya se le quita el paño y ya no da mucho trabajo, queda el queso ahí? ese queso cuantos kilos tiene? pues este queso dos kilos y medio ya después viene apretado y luego que le ponen sal? sal, sal no? si, y aceite no? no, eso es cuando ya lo tienes maduro que ya tiene 20 días o un mes cuando le pones aceite pero esto es hora de aquí ya mañana lo saco de aquí lo lavo y lo pongo a madurar y luego la esta, como se llama? la quesera? la quesera? cuantas quesera tiene? tiene quesera doble no? si, tenemos quesera doble una pequeña prensa ahí para ir prensando y esto es la habitación del queso el chido lo le vamos a ir para lavar todo? mi padre hizo muchas queseras? si? era carpintero? si, mi padre era carpintero muchas queseras? si, pues esto es claro y ya esto de madera poco se ve? porque esta, la madera de las queseras pues no es una madera que se haga, se consiga fácil? no, porque por ejemplo la de castañero mancha el queso en mucho tiempo, no se puede hacer, si? el noval no, pero el castañero mancha, mancha el queso de la canela esta yo no se ni de que será, pero si, pero esto no mancha, pues nada, dejo usted en el cuarto, pues vale hombre, esto parece un cuarto de unas fincas, porque tenemos aquí bastante limpio y bastante curioso, si, 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 esto que se vea en la cumbre señores, está bien que se vea en Balciquillo, en Las Palmas o en Telde, porque tenemos suficiente limpieza limpieza, pero que se vea tan limpio en la cumbre, un cuarto para hacer queso, con agua, entonces, es un mérito y luego a la cruzita que tenemos aquí con esa sonrisa, haciendo el queso, durante el... ah si, todavía lo ha hecho porque mi padre era pastor también si, su padre como se llamaba? mi padre se llamaba Juan Mayor Rodríguez que era de San Mateo, ah San Mateo, también era una tierra de bastantes pastores, si, también de bastantes pastores y después mi abuelo y mi bisabuelo y ellos se lo cortan en generación en eso se siguió los pasos pues nada, sigas tres, andale y paso, vale, vale, gracias lo que vamos a ver ahora señores no es el piso que es un piso de estas antiguas la típica borreguilla, como se hacía antiguamente el café ahora se le echa agua caliente y ya está dando olor al café si, espere por ella, espere ahí sentado que él viene este es el café mejor que hay he hecho a la borreguilla me acuerdo yo cuando mi suegra se ponía desde las 5 de la marugua a las 6 esperando por liguito el del agua haciendo el café para que cuando él pasara darle el café a mi suegro y a él bueno, me encuentro aquí con don Sebastián ¿qué tal don Sebastián? ¿cómo está? ¿cómo se encuentra, hombre? es que usted es bien, gracias muy bien, muy bien a veces nos cuenta algo de su historia ¿y qué le cuento? pues yo le hago una pregunta y usted me dice usted me pregunta y yo le contesto, ¿cómo puedo? ¿qué tal la salud? ¿muy bien? bien ¿cuántas veces va al médico usted al año? ¿ah? ¿cuántas veces va al médico? pues ahora 10 pocas veces porque yo no estaba nunca enfermo ya no ha sido bueno pero ahora estoy malo ajá y al médico ahora fui el otro día aquí a Tengui me puse tres emisiones porque tengo un compagno de flema y eso si y me dio bien ah muy bien, vamos a ver pues le voy a hacer unas preguntas y ahora sí 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 don Sebastián, ¿dónde nació usted? en San Mateo, en la lechucilla ¿y su padre cómo se llamaba? Juan Sacaría Domínguez Garazzo ¿y su madre? Dolores Piro Sánchez ¿y cuántos hermanos son ustedes? ¿cuántos hermanos son ustedes? éramos once 11 quedamos todos jamás, yo y una hebra ¿y usted nació entonces en San Mateo? en San Mateo en San Mateo ¿y se bautizó allí también en la iglesia de San Mateo? también allí y luego eh cuando cumplió cinco años usted fue a la escuela? más o menos ¿fue a la escuela allí a San Mateo? allí en San Mateo en la lechucilla en el barrio en la lechucilla y hizo la primera comunión allí también ¿no? en San Mateo, todo en San Mateo y luego después de haber hecho la primera comunión seguían a la escuela ¿no? en San Mateo ¿eh? ¿a qué edad salió de la escuela? bueno tenía ya lo menos 13 o 14 años y después ya no fui para la escuela ¿y para dónde fue después? porque me tenía como animal y mi padre con abejas y cabros y eso allá en San Mateo yo aprendí un poco no aprendí mucho un poco aprendí mi papá un medio papá pero sabe sabe escribir su nombre y todo ¿no? si eso si hombre bastante importante que es y eso también si usted eh estuvo siempre trabajando la edad joven allí en San Mateo con sus padres si con los animales ¿no? con los animales con los huevos y vacas y nunca fue a trabajar con nadie por ahí después que salí del cuartel sí ¿usted a qué edad fue al cuartel? de 18 años 18 años y estuve en el cuartel 7 años ¿y en qué sitio? cuando la guerra ¿en Madrid, Barcelona o? de aquí fuimos a Zaragoza allí estaba al frente ya en Teruel y después de Teruel fuimos a Valencia de Valencia a Barcelona hasta la frontera frágica y después cuando los licenciaron allá a los 3 años 4 como ya los licenciaron cuando vivimos allá me hicieron aquí 3 años más ¿en Las Palmas? esto estaba en guerra estuve 7 años entonces usted se gozó la guerra casi completa ¿no? un año menos de guerra ¿qué es lo que hacía usted allá? ¿en la guerra? sí, ¿qué es lo que hacía? ¿en...? ¿en las trincheras? en las trincheras ahí metido así como un gruñal y aguantando lo que viniera ¿usted llegó a hacer alguna trinchera? ¿eh? ¿llegó a hacer trincheras? pues no me llegaba a dar tiros a la trincheras la compañía mía tenía 160 hombres y quedamos 40 en Teruel la aviación nuestra misma estamos abordando nosotros que el comandante aquel era del otro partido y Franco nos va a llegar a ver y el sargento me sacó la pata con él el tercer momento ¿quién es? ¡Diga! españoles Franco han muerto a vosotros mismos cuatro hermanos en la guerra ¿cuatro hermanos? uno lo hicieron en el casacal y otro lo mataron en Balaguez escapemos dos ¿dos murieron en la guerra? no, uno el otro lo hicieron pero escapó la escapó ¿no? de la piel a usted nunca le hirieron ¿no? ¿eh? ¿no le hirieron a usted? a mí no me tocó la suerte y no me agarré ¿y usted qué 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 arma es la que llevaba usted? una metralladora a usted era de ametralladora ¿no? tirador de la metralladora era yo pero yo con conocimiento lo boté en aire porque yo disparaba para hacer esto robó a sol la trinchera nuestra aquí la del enemigo igual yo con conocimiento siempre hacía esto nada más es que era una guerra que no se sabía tengo una concesión tranquila por ese lado por ese lado en Barcelona estuve casi tres años ¿tres años en Barcelona? casi los tres porque estuve entre de Saragossa de Arrué y Valencia y de Valencia ya fuimos a Barcelona en Barcelona estuve dos años y medio allá ¿lo vio alguna vez? a Franco sí recorría las trincheras Franco ya acababa recorría las trincheras como cualquier otra y allí de frío y allí de frío murió entero más gente de congelado que de hilo y lo dijo Franco dios no te que refiero a los pobres quítense los zapatos y está ahí de ese flotación y de nieve y en la calle entramos de calor pero allí con la tristeza de nieve son las baterías porque era fuerte allí el frío ¿no? congelado y sabe lo que le ponía en el parque después de si murió por dios y la patra con la sonrisa a los labios se ponía riendo así yo ponía así cuando vino usted del cuartel se vino para Las Palmas ¿no? a mi casa a su casa lo que se echaron allá en Barcelona y los cogían aquí un año después de aquí estuve tres años pedimos la presencia para acá los gallinos si los casábamos aquí si no, no allí hubo gente que se casaron con gente igual con pirrafos yo no, yo viví para acá estuve tres años más aquí sirviendo a cruzar a huyos me habían estado de todo y aquí estoy mira una vez estaba muriendo yo estaba venido allí al parque ya allí en San Mateo y yo estaba venido a la hora y tu pulmín tenía una radio nosotros pues viníamos a la radio y todas las noches llevamos a ver parte de la guerra y eso y los parajeitos llevan conmigo dos que había allí a la gente de la lucha y el perrito y el perrito y el perrito y el perrito que a mi me doy lo mismo que ganar a franco y el carrito y después dijo barrero que la fue la heita al otro compañero que me llevaba a un pulgante y cuando me lo dijo el compañero y yo estaba dispuesto un día a la tienda conversando con Don Char y llegó él y dice bueno, le digo bueno, permiso, le digo bueno, yo tenía preparado un casting que me iba a dar porque estaba entre ellos. Mira, yo tenía un cuchillo así y me hizo dar un cuchillo. El baterí de gancho de la región estaba en el Camino Nuevo de Las Palmas y yo lo que de la edad mía que vivía aquí en Zapateo, mi Santana, y tú sabes de esta baterí de gancho y le digo, vamos allá, vamos a ver. Vemos allí, había un cabo y un soldado, ni siquiera decía, yo tengo un asunto entre manos, paso y no me sale, bienvenida a portarme aquí. Ya lo puede ser cuando usted quiera. Me dejó hasta el nombre, el mío, el costado y todo, me iría para arriba. Pero yo lo estaba nivelando, como tú usted le digo, ¿por qué antes te vas a salvar? Yo le doy una puñada con un cuchillo a la legión que me voy. ¿Y sabe la legión lo que hacía? ¿Y usted por qué? Porque maté a mi padre, esto es un legionario de verdad. Y después cogió a mi taco vivo, el pirrafo aquel. Pero yo con él no quería saber ni de tampoco. Él era más vivo y un hermano, vive, hermano ese. Tú no conoces a mi hermano, ya no deja lo que es un pañillo, pero eso no lo conoce. Yo he respetado toda la vida de Dios a todo el mundo. ¿Sabe lo que sí? No me va a dejar matigar de nadie tampoco. Yo respeto a todo el mundo, a todos los niños. Bien. Y continuó, y yo también estaba en la corteza, ¿sabe? Le dirí que al guardia, le dije, ¿por qué estás investigando a ese? Y le dije, ¿qué es más guardia que usted, coño? Y el otro guardia mirando. Y me dijo, ¿por qué lo hagas, tío? Sarandá, ¿no? Y todo el mundo le dijo, ¿verdad? Que estaba llegando al día. Y decía, ¿verdad? Que hiciste y sacaría de miedo. Y le dije, ¿por qué es que este hombre que tiene todo el militar, cabrón? Que yo no sé por qué. Y después iba a cabrón con Cesar. ¿Usted nació en qué año? En el 19. ¿19 de? De noviembre. De noviembre. De noviembre. 1919. Yo tengo 99 años y 5 meses. Que usted vivió un poco del siglo XX. Sí. Y del siglo XXI. Sí, todo eso. Que está viviendo usted. Y luego usted, cuando vino del cuartel, ¿usted conoció a su mujer o ya la conocía? No, yo conocí a mi mujer cuando... Mi mujer tenía una tía viviendo en Juicilla. Y ella vivía aquí en Teteriguada. Y ella la vi yo en Teteriguada. Y allí fue la tía viviendo por ella. Y yo estaba en el cuartel aquí en Agüime. Ah, ¿estaba usted en el cuartel en Agüime cuando usted conoció a su mujer en Teteriguada? Que sí. Y mi sueldo y todo esa gente. Yo estuve en 7 años, 6 años hablando con ella. ¿Y se casó aquí en Balsequillo? En Balsequillo se me casó. El puro es el tío José Negrí. José Negrí era un caballero. Conmigo se amondó aquí. Sí, sí. ¿Y cuántos años estuvo hablando con su señora? 6 años. ¿Y esos años qué? ¿Una vez a la semana o acá 15 días? Los dos milos porque estaba en las cuartelas nueve. Venía los dos milos y yo la voy a correr los dos milos para allá. ¿Y en qué venía? ¿En el coche de hora? Caminando y en el coche de hora alguna vez. ¿Y usted le traía un paquete de pastillas a ella? ¿Eh? ¿Le traía un paquete de pastillas? ¿Qué le voy a traer si yo lo tenía duro? La gente no está graciosa. ¿Y cuántos hijos? Mi mujer era una excelente persona. Usted conoce a los Hernández de la Vuelta Salida. ¿Los Hernández de la Vuelta Salida? Sí, señor. Estos eran los Hernández de Periquito Hernández. Periquito Hernández. Muy buenas personas. Él era ahora 6 años de muerte. Mi paquete se murió y ya no tenía ningún valor para él. ¿Era su compañía? Tengo un residuo pero no lo vi. ¿Cuántos hijos? Ella tuvo 3. Tres hijos tuvo ella. Este y Paco venía aquí con la amiga y tal. Y le decía a la gente, este es mi padre. Le digo, pregúnteselo a tu madre. Le decía yo, oh padre. 8. Y usted cuando joven, ¿dónde iba a bailar? En la sociedad que había. ¿En qué sociedad? Allí en Tentaniguada. ¿Y en Las Vegas también había una? Allí estaba en Las Vegas había una y otro había la carretera. Con todo eso. Y lo que pasa allá de las damieras que hay ahí. La sociedad que estaba en Tentaniguada era donde vivía Benito Ramos. Allí por arriba. Por arriba. De Benito. ¿Y usted conoció entonces a Pedrito, el de Las Vegas, no? Sí, hombre. Conocié a Tentaniguada. ¿Y a Miguelito Cruz? Yo también lo conocía toda esa gente. Mire ahí todo el mundo, me querían. Algunos discutían conmigo algunas veces y me dijo, hoy los adaptadores dicen, yo quiero pleno. Y a mí me respetaba y yo respetaba con la gente. Yo no quería pleno con ellos. ¿Y luego en qué tiempo se vino usted a vivir aquí a la cumbre? Me vine a vivir aquí a la cumbre en el 47. Me graduaron para decir que venía aquí de encargado. Y vine con todos los autoridades que venía a la ausencia. Yo estoy aquí en el 47 en esta finca. ¿De encargado? Que aquí me casé. Está dormido. Ah, estando aquí se casó usted? Y aquí con Dios no había nada, ni matos, ni casas, ni nada. Después todos los hechos quedando yo. ¿Cómo bajó al chiquillo usted a casarse? ¿En un coche o...? ¿Abería a la ciquillo aquí? Sí. ¿Un caballo me tenía? Un caballo. Me dijeron el caballo para abajo, para San Mateo, y ellos todos los viernes. Iban las papas a traer dinero para pagarle aquí a la gente. ¿En el caballo? En el caballo yo fui a San Mateo. ¿A San Mateo? Yo fui a San Mateo. Después vi a abajo, me dijeron mis padres y venían conmigo para ver en el caballo. ¿Para pagarle aquí a los trabajadores que tenía usted? Tenían enrojando 6 o 7 hombres. ¿Y cuánto le pagaban aquel tiempo a los trabajadores? ¿Cuánto...? 10 pesetas por día. Que valían más las 10 pesetas de las que el actor sintió y mil. Ellos pagaban 10 pesetas por día. 300 pesetas al mes, ¿no? 300. Entonces usted y para bajar a Balsequillo con su señora, ¿cómo bajaba? Con mi paldada, bajaba por acá por abajo. ¿Pero en coche? ¿O caminando? Vean que íbamos caminando, vean que íbamos por el coche. Aquí para la externa, íbamos por arriba o por el rincón. Ah, por el rincón. Ah, llegaba al rincón y... Aquí al rincón es cerca, hombre. Es cerca. ¿Qué tal hora aquí al rincón? ¿Una hora? Una hora. ¿Cuántos kilómetros, cuántos kilómetros hay de Balsequillo aquí? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero de allí, de Balsequillo aquí, yo me moría en el caballo y venía aquí menos de una hora. Menos caballos que eran de pecadores. No sé. Sí. Y entonces, ¿usted se ha pasado media vida aquí en...? Pues no me ha pasado la vida en el 47, estoy aquí. Aquí ha grido mis hijos. ¿70 años? Yo, mis hijos no ha grido aquí. Aquí arriba, ¿no? Sí. Conmigo esta gente y de la autoridad, eso es por todo como un caballero. La mujer igual. Cuando yo me refiero, yo te vi a la autoridad. Y ella me marchaba y decía, no, claro, usted siga hierando los hijos. Y me quedé. Y después, cuando el niño fue llamando, le dijo al niño, y le decía, ya no le siguió está pagando los hijos. Me siguió pagando igual. ¿Usted conoció a don Emilio Suárez Fion? ¿A don Emilio? También lo tenía aquí, mi esposo. ¿Y usted lo llegó a ver alguna vez? ¿A don Emilio? Sí, yo. El alcalde de Balsequillo, que no fue mayor como él. ¿Cómo se llamaba? Antoñito. Antoñito. Yo tenía mitad con toda esa gente. ¿Y en aquellos tiempos quién era el alcalde de Balsequillo? Antoñito. ¿Pero cuando usted se casó? Cuando yo me casé, no sé quién era el alcalde. ¿Don Nicolás no era? ¿Eh? ¿Don Nicolás? No era. No, bueno. Don José Negrín sí lo que llegó a conocer. ¿A quién? A don José Negrín, que fue... Ese, coño. Él tenía mitad conmigo. Yo iba a un palmerón por allí. Con él estaba con las manos, me parece. Sí. Cuando regalé la partía para casar, me fui allí. Me echaron algo para coñada. Y después le di... Él dimió otra sinón, más no. Él no fumaba puro. Él no fumaba puro. Pues no. Me pedía un cigarro, coño. Él estaba allí en la tienda. Está conocido a Rosarito, la madre de Pedro y de... ¿Sí? Sí. 10 de la noche no se acababa. Siete... Pilarito. Pilarito. Sí. 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 Pilarito me ha parecido a morir como un hijo. ¿Y Jacintito Suárez? Sí. Él ya venía a la... Por ahí como... A la fiesta. Con una venterrilla y el hijo de él. Y no me vino aquí a Casadores. Yo estaba aquí ya. Y fuimos yo y otros a los pueblos de Casadores. Estabamos allí y los llevan allí las copas. Y después el compañero Bici sacó... Mi escena cabrón. Mis pesetas para que él le cobraba. Y si yo no tengo un cambio para él. Digo, está bien, ¿no? Y después... Venimos para arriba aquella noche. Y para el siguiente día. Fue una vez a la fiesta por la tarde. Y yo tenía cambio aquí. Llevé cambio y le cambié a la... Pilarito. Digo, tenga para que le cobra al Maricores. Y le cobró a Rodolfo. Ahora ya está la tarde. Era sinvergüenza. Usted conoció también a Sánchez el Gualia, ¿no? ¿Eh? A Sánchez el Gualia. No conoció a Antonio Sánchez. ¿Y qué tal ese hombre? Ah... Ya así, más o menos. Pero claro que está Sáchez. ¿Quién estaba de Gualia en ese tiempo en Marciquito? Él estaba también un hermano de Amaratito. ¿Cómo se llamaba? Juan. 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 Es el guardia que le llamaban. Y si... Entonces le digo, que coja el hombre si le hace falta. Y Pilarito dice, mira, no estés molestando al amigo, ya no que este es un hombre que no. Está con vosquería. Y yo, coja el hombre si le hace falta, que hoy día ese hombre. No me la fuché con un huevo loco. Ah, para ver, chacante. ¿Y Sánchez Valia cómo era? ¿Cómo era Sánchez Valia? O sea que no era malo. O sea que era una persona, yo para mí fue bueno. Yo tenía que estar con esa gente. ¿Y los cazadores que venían antes a cazar aquí, a la cumbre, venían por aquí? No. ¿Los cazadores? Que sí, ojo, que venía mucha gente a cazar y todo. ¿Y cómo se...? ¿Quién era? ¿Pedrito? ¿Cómo se llamaba esa gente? Tito Pozo y Aparantito y esa gente. Venía a venir. ¿Usted conoció a Antoquito Peñate? Sí, hombre. También llegó a Mariacas aquí. ¿Y a Miguelito Santana? ¿Eh? Miguelito Santana. Está bien. Me había mucho cazadores. Yo me llevo aquí con todo. ¿Y que antes había mucho más conejos que hoy? Claro. Había una cosa que se cogieron aquí. En unos 0, hoy cogimos 150 conejos. En unos... en medio o 10. Sí. Y hoy ya no hay, ¿no? ¿Eh? Hoy hay pocos. Hoy no hay, ya. Yo sé ya lo que pasa en ese pedazo, tío. ¿Eh? ¿Los trabajadores que habían aquí, qué era lo que hacían? Tío. Me pegando tierra, plantando mal y eso. ¿Plantando vino? ¿Vino no? No. A Medrero, que esto está lleno de Medrero. Y a mi lado la pica está lleno de manzanera, peral y todo, ¿eh? El ciruelero. Y a Medrero, mira, con Medrero. En mi, por ejemplo arriba. Se hubiera plantado más, si no se hubiera pronto plantado. Pero el tío no quiso, ¿eh? Me dijiste que trajera castañero y trajo las dos cajas de vino. Y los plantó en hidrato. Y después un día me preguntó, ¿ok? ¿Cómo andaba las frutas ahí frente y tal? Y usted se llama desgraciado cuando le puso hasta agoté a los piros. Digo, mira eso cuando le pusimos a agoté a agotar esa fruta. Digo, ya no, no le gusta. Digo, eso es mierda, coño. Con los piros, ¿qué te ha hecho? Con los piros. Con los piros. Y usted en aquellos tiempos, cuando tenía 23 o 24 años, le llevaba alguna serenata a su mujer. También llegábamos a dar serenata a agoté. Y salían de la sociedad a las tantas de la noche, ¿no? De bailar. ¿Y qué nos puede contar usted alguna anécdota de donde se quedaron, ¿se quedaron alguna vez a dormir en algún sitio? Ah, en Tetriguá. No. ¿Y para...? Yo le hacía mejor. Le llevábamos para acá, para allá. A veces veníamos el coche y dejábamos el coche y después íbamos para allá. ¿Y cuando estaba en el cuartel en la Huime? Y algún niño llegaba a salir caminando hasta terreno. No había ni coche. Y después salía de la Estadio y para arriba caminando también. Y para zapateo. Ya pasaba lo bien. Usted no sacó nunca el carné, ¿no? No. No. Lo tuve sacado. Aquí venía Don Antonio y tenía el coche y le daba vueltas y tal. Y un día vino el jefe de... Dice, ¿cómo se llamaba? Que era el jefe de... Tráfico. No fue a... No fue a poco, me parece que era. Sí. Vino con Don Antonio y yo estaba andando de vuelta al coche. Y le dije a Don Antonio... Era Don Antonio, sí. Que si yo tenía el carné, si no, no quiere. Dice Don Antonio, este hay que dar el carné. Le dijo, vire a ver si me da el carné también. Dice, haga usted las plantas que la abribe usted el carné. Le dijo, no. Y a los pocos días vamos a estar en el puerto. Sí. Entonces, usted vivió del siglo XX un poco y del siglo XXI. Sí, hombre. El... Y cuánto... Cuánto le queda a usted para cumplir los 100 años? No, ¿cuánto me falta? 6 meses, 4 meses. Cuatro meses, ¿no? Ya tengo ya ahora mismo los 6 meses. Sí. Los 6 meses. El día 8 de agosto, los 6 meses. Sí. Los 6 meses. Ahora decidí a operar cuando salga... Sí, claro. ¿Cómo se vivía mejor? ¿Antes o ahora? Más o menos... No sé qué decir. Antes se vivía mejor que hoy porque había otras clases de tal. En casi todas las casas había animales, tenían animales y había más o menos. Hoy ya no hay... Esto está arruinado nuevamente la agricultura, está listo. Ni hay vacas, ni hay nada ya. Y antes todo el mundo tenía sus animalitos, vacas, cabras y todo y nada. Aquí en este barranco, todo el mundo, vacas y cabras. ¿En este barranco? Sí. La cantidad de gente y por el cobajo. Y en los gorilis. En este barranco hoy ya por el cojo. Y en la montaña había los perros. Sí, cuantas veces esta vaca. El calzador es lo mismo. Y cabras. Y hoy no hay nada. Y luego bajaban... El centeno y todo eso, el trigo. Lo bajaban en bestia para... En bestia. Esto era en bestia. Aquí no había carreteras, no había nada. Pero eran caminos, ¿no? Sí. Caminos de bestia. Cuando yo vine aquí no había carreteras tampoco para llegar aquí. Estábamos de arriba. Cuando tienes pan aquí y nosotros, esta carretera. Entonces, como usted acaba de decir, antes se vivía mejor que hoy. Sin más respeto. Usted... Porque yo lo estoy teniendo aquí, va, papá. ¿Usted recuerda de la primera radio que tuvo aquí? Bueno, me acuerdo yo en la otra radio de ayer. porque aquí claro no había televisión, ni había televisión ni nada, aquí no había radio nada, cuando yo vine aquí, todos los tuyos me trajo una radio, tenía aparato y se cogía aquí la ronda, se cogía la radio y la ronda y después puso la luz, trajo 1, 2, 5, ya teníamos luz la luz y una televisión en blanco y negro, la televisión en blanco y negro y dígame uno, dígame uno, Antonio Molina, Antonio Molina Antonio Molina, ya esa gente murieron todos mi madre me tuvo a la sombra neyera, cuando llegó la compadrona yo estaba harto de beberla y eso lo cantaba, no, usted y y y que más canciones cantaba, dígame una adiós del cielo de ti, que se fue a cantar para rato, porque si no nuestra tipa van a lograr bueno, todo esa cosa y de los cantantes de antes, que canción la más bonita que le gustaba a usted esa es la Molina, esa una cualquiera para nada usted cuando sellaba algunas copillas de más cuando sellaba algunas copillas de más de más, no, yo digo, bebía copas y digo, no quiero más y ya está y se montaba en el caballo y el caballo lo traía aquí tenía más que los cimientos que yo me traía para arriba y lo traía, lo traía de esos acuerdos usted pues no, con blanco yo salía de San Mateo por la noche borracho y llegaba aquí con el caballo el caballo sabía poner el caballo sabía poner eso era muy habitual antiguamente que eso era muy habitual antiguamente y nunca lo tiró y usted por ahí para acá del San Mateo aquí en el caballo que se pegaba dos horas dos horas el San Mateo aquí una hora y pico 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 pero antiguamente si había brujas mira las brujas una vez fui para las palmas y después llevo su parrilla allí en San Mateo había una mujer vendiendo abrigo y no sé qué y digo un caballero de los piruco de los piruco de los piruco de aquí para ir a copa a la tienda y estaba y le compré el abrigo a la mujer aquella y ni sé cuánto me gustó y en el abrigo tenía un vasillo tomando pulos y después cogía el abrigo y dice ah los pulos no que vende la cabra vende era una bruja que era cuando vine para arriba se me pierde y se me pierde y se me pierde aquí llegué aquí nada fui para atrás otra vez y a medianoche venía de abajo cuando me tenían la bruja ahí lo tenía la bruja ahí mantenido y hombre y y mi hermano venía con él que me llamé a mi hermano y entonces mi hermano lo llamó y contestó y después por un día fui para la bruja y y y y y y y bastante brujas que había antes que habían brujas antiguamente en la bruja también se dijo que la tienda si tú nunca pagas los furos que de aquí a por la mañana los pagas a mí no puedo hacer daño pero se mamó a santiaguitos al compañero que ella vestía de hombre fumaban cajimba si ella también fumaba la mujer esa fumaba cajimba también ella se fue para lanzarote se fue para lanzarote ella si y se casó se casó con una mujer allá y cuando la mujer se la primera noche cuando la mujer vio que era otra mujer le pegó una paliza y la mandó para aquí para las palmas bien hecho coño a usted a usted a usted a usted a casa a tu puta madre y a usted por qué le dicen Zacarias mi padre se llamó a Zacarias mi padre se llamó a Zacarias nació el día de Zacarias se llamó a Zacarias a Zacarias no 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 Eso es una pérdida. Pero nada. Antiguamente, ¿quién mandaba? ¿Quién mandaba antes? ¿Quién mandaba? ¿Dios? No, ¿y antes quién mandaba antes? ¿En su tiempo? ¿Quién mandaba? Estuvo mandando un carrillo también. Y después más dos francos. Y con ocho y una hora, uno más años. Y punto. Si nos quiere usted decir algo más. Nada, ¿no? Nada. Que tiene usted unas manos sanas. ¿Eh? Que tiene usted unas manos sanas. Gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios y al médico. Y de ti también sería, gracias a Dios. Sí, también. Lo más importante, lo más importante es el corazón y la cabeza. Bueno, el corazón no puede hacer un trasplante de un perro. No, porque si le pone un corazón a un perro, se dedica a morder por ahí. No, no. Dice que me diera fuerte y estaba más tranquilo que el coño. Y después, cuando desperté, me dijeron otra vez a llorar. Lo tranquilo que estaba llorando. Gracias a toda esta gente que está mirando y con sus ojos. Y que dijo que salud y suerte es lo que está muriendo. Muy bien. Ahí tirando para abajo. Dice que cuando el gallo canta. Dice que cuando el gallo canta. Dice que cuando el gallo canta. La gallina lo pone. La gallina lo pone. ¿Y qué pone? Las patas en el suelo. ¿Por qué se llama La Caldera Los Marteles? Porque es una cantidad de gente que hay ahí. Y son casi todos Marteles. Pero esta gente de Basequillo ahí. No hay gente de Basequillo. Y La Caldera Los Marteles. Pero eso claro. Hay dos marteles. ¿Habían propietarios que se llamaban Marteles? Sí, no. Y los Carlos. La Caldera Los Marteles era porque era de Salvadorito. El padre de Salvadorito y otro hermano eran los sacos de la Caldera Los Marteles. era la mitad de la Caldera. Era una y la mitad de la otra. Y por eso era la Caldera Los Marteles. ¿Se conocen ustedes, no? Más o menos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres buen trabajador? Muy trabajador. Sí. ¿Será el padre entonces? El trabajo que hace es para vosotros. Y yo no puedo ayudarle nada. Y yo no puedo ayudarle nada. Ya, pero bastante le ayudó. Sí, pero le ayudó. Si usted no llega a ser, si usted no llega a ser, él no está ahí. No, yo. Ahí está. Entonces él trabaja bastante bien. ¿Eh? Trabaja bastante bien. Sí, bonito y fuerte. Y vamos, ¿has bajado a la Caldera Los Marteles? Esta. Este. Tienes el árbol. El árbol, ¿no? Pues la sembré yo todo este año. ¿La sembraste? Toda la Caldera Los Marteles. Toda la Caldera Los Marteles. Sí. Ahí estuvieron rodando una película hace un año, ¿no? Dos años. Bueno, un año y medio. Hice un año en diciembre. ¿Una película de Indio, joder? Sí, parecía así, parecía la cucaña. La cucaña. Sí. Y allí a la derecha, mirando de aquí para allá, a la derecha hay una casita. Sí. Y ahí hay una vivienda. Porque yo le hice una entrevista a un señor del Rincón, que dice que esa casita era de él. ¿Del Rincón? Del Rincón. Ah, del Rincón hay una que está ahí abajo, tiene una cueva que la arreglaron. Sí. Aquella cueva que es de Juanito Alejandro. Juanito Alejandro, sí. La mujer de Tocón. Ah. Que era una cueva que tenían los padres de ella para las vacas. Sí. Y pues ellos la prepararon ahora para venir ahí. Pues le tocó a ellos. Sí, me lo contó hace ya dos años de esos, o tres. Sí. Y pues ahí más arriba sí hay casa de esta vivienda, que vivía Pachito Caballero. En aquella parte. Y arriba, que es donde está la que se va a impistar de blanco allí. Entonces, ¿plantaste aquello todo de trigo o se va? Avena, rico. Y esos trocitos que están marcados así, porque cada uno tiene su dueño, ¿no? Cada uno tiene su dueño. Sí. ¿Y cuántos dueños hay ahí? Muchos. Muchos. 200, 300. Que ya la mayoría están muertos, ¿no? Oh, pero están los hijos. Los hijos, ¿no? Sí. Eso no se llegará nunca a unir. La cantidad de todos los hijos están tratando el paquete de uno solo. No. Amar lo que vas más, porque acaba que parte, otro atira más. Otra atira más. Y entonces plantaste aquello, pero también lo cortas, lo ciegas cuando crezcan, ¿no? Para las ovejas. Para las ovejas. Para las ovejas. Ah, las ovejas, las llevas abajo a comer ahí. Para allí. Claro. Que es un sitio bueno aquí, porque claro. Claro. Es un sitio... Sí, sí. Porque si no estuviera en la caldera, si no estuviera en la mojarada, no estuviera llenada. ¿Está? Sí, sí. Porque si no estuviera así, abandonado como está ahora mismo toda la cumbre. Está todo el campo, no abandonado. Si no, así son capaces las plantas de virus también. Sí, 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 sí. Pues... ¿Ustedes por la mañana qué se dice? ¿Buenos días o...? ¿Ya te comen las ovejas? ¿Cómo pudo bien hoy? Bien. Bien. Más a mí hasta eso. Sí. ¿Cómo pasamos hoy? Bien. ¿Cómo pasamos hoy? La bendición, yo lo bendí bien acá. Eso no se usa hoy ya. Hoy no se usa. Antiguamente se le decía a los padres, papá, mamá, mamaita, papá. Hoy se le dice, se le dice, oye viejo, ¿qué pasa? Todas esas costumbres se han perdido. Pero que mire, está todo cambiado. Antes le dolía el macho al culo a la cabra, no la cabra al macho. Ahora es al revés. ¿Me entiendes? Estoy igual. Sí, 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 sí. Sí, señor. Ya no hay respeto. Los hijos tienen respeto al padre y respetan. Pues, don Sebastián, para mí ha sido un placer estar aquí en su casa. Y que usted... Porque yo no agradezco para estar conversando aquí. Sí, hombre. Eso es bueno. Pasar un ratito de vez en cuando. Es que la copa de árbol. Yo ahora me tomo un cafecito, esos cafecitos que hacen como se hacía antiguamente. Que ya hoy... No, yo no puedo beber, no, no, no bebo. Yo no soy... No soy de bebida. Pero sí, de café. Café sí me encanta. Ya... Por la mañana me tomo yo tres cafés. Y por la tarde otros tres. Y aquí... Aquí viene... ¿Qué es lo que? Aquí... ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Café? No, no, espera. Sí, sí, sí. A mí me ha hecho polvo. Bueno... Así lo pasó a él, ¿sabes? Y mejor se lo pasa. El hombre no es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora tomo un café. Ahora no tengo fe. Cuando mi edad estaba, se acabó. Sí. Suele pasar... Todo... 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 Cuando mejor estaba, se acabó. Suerraba. Yo quiero que a usted le diga una frase... A Pinito. A Pinito. Que está arriba en el cielo. Y le está mirando a usted. ¿Qué le quiere decir a usted? Que ella la tenga muy descansa. Que usted se vuelva a irnos mueres. Ella se llevó la ropa, la ropa y la vuelva a irnos mueres ahora. Y que Dios lo tenga para descalzo y de fericolos. Nos cerramos y nos salvamos la mano. A ver si sale, esperamos hacer paño. Es buena, ahí se está riendo y todo. Y la plata esta roja se llama las Lágrimas de María. Que se utiliza normalmente para la Cruz de Mayo. Tradicionalmente se hacían con esas flores. Las hay blancas, están estas, muy bonitas. 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 Dorada fuerte ventura, es lanzarote costera La palma y domera verde, el hierro la legendaria El deide por Tenerife, bendita tierra canaria Bendita la gran canaria, con el nulo por bandera Dorada fuerte ventura, es lanzarote costera La palma y domera verde, el hierro la legendaria El deide por Tenerife, bendita tierra canaria Este es el Pozo de las Nieves, aquí se ponía en aquellos años la nieve y se llevaba en Bestias para Tel de las Palmas y se sacaba en bloques, en trozos de bloques y luego se llevaba y se repartía para los panes Una mañana, merce en arure, con buena parra, que chanchipude Que chanchipude, que chanchipude, una mañana, merce en arure El bocío en polvo y la miel de palma Hay que amasarlo con mucha calma Con mucha calma, con mucha calma, pero que en polvo la miel de palma En Tamargada me dieron vino Diré muy pronto, más de un camino Más de un camino, más de un camino En Tamargada me dieron vino Más de un camino, más de un camino Bajan de agulos, las de cerca O, rueca los gigos, por un tostado Por un tostado, por un tostado Bajan de agulos, las de cerca Cuando en el cerro nos encontramos Dile en tus ojos, que nos gustamos Que nos gustamos, que nos gustamos Cuando en el cerro nos encontramos Lago Merita de Punta Llana Llevo la siempre dentro de mi alma Dentro de mi alma, dentro de mi alma Lago Merita de Punta Llana Santo Domingo, Domingo Santo Llévame a culo, bajo tu manto Ay, Canarias La tierra de mis amores Ramo de flores, que brotan de la mar El rey, de belleza sin mar Son nuestras islas canarias Que hacen despierto soñar Jardín, y ven yo Jardín Y ven al siempre entro Son tus mujeres rosas Hola, que tal Bien, bien ¿Cómo se llama el restaurante este? La Cueva Junta La Cueva Pues señores Que pasen una buena tarde Igualmente Y que le de mucha vida y salud a Yaní Muy bien Hola compañero Hola compañero Hába Junta Esta es la que se llama el restaurante ¿Dónde? La Cueva Junta Estaba en el restaurante ¿Dónde? ¿Dónde está? La Cueva Junta ¿Dónde está? La Cueva Junta Obedo El restaurante ¿Dónde está? La Cueva Junta Por el amor de una isla Islas Canarias, Islas Canarias, nos tiran todos a bandas. Islas Canarias, Islas Canarias, por el amor de una isla. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. No hay tierra como la mía. Eslas Canarias, Islas Canarias, islas Canarias. Ven a guardar el dedo y tamarán, y te roja cae y achimé, a sobranza y cómela también. Hay mis siete hibras ganarias, con el pico rey de de guardián, son siete hermosos corazones, que palpitarán mismo con paz. Y siete islas ganarias.